Los productos Nutrifor vienen llegando hace años, vienen llegando a la institución y ahora, bueno, con más razón, fortalece más lo que es la copa de leche, el comedor escolar, que también hubo un incremento en el mes de abril y también vino bien. Reforzó lo que es los alimentos, tanto el desayuno, el almuerzo y la merienda que se le brinda a los niños. ¿Qué reciben de Nutrifor? Bueno, recibimos el mate cocido con leche, la leche chocolatada y la leche fortificada. ¿Y el aumento de partidas para los comedores, de qué manera impactó en el trabajo que ustedes realizan y en el servicio que brindan? Bueno, justamente a eso me refería que fue muy, muy bueno para que al niño se le brinde tanto el servicio del desayuno como almuerzo y merienda. ¿Cuántos alumnos tienen aquí? ¿Qué matrícula? Bueno, la matrícula de las instituciones de 716 niños, 716 niños que albergan los barrios Lote 110, Lote 111, Barrio San Antonio, Barrio Itatido, San Juan, Urbanización España, Lisbel Rivira, Barrio 25 de Mayo también. Gracias. 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 Gracias.